De regreso. Hemos invitado, hemos hablado con ellos muchas veces por teléfono, pero los queríamos tener aquí para platicar con más calma con algunos integrantes, dirigentes de las organizaciones que han venido dando esta batalla de la que a veces usted se ha podido dar cuenta pues por cosas colaterales, por algún bloqueo de carreteras o por alguna manifestación de tractores. Una batalla por el precio de los productos agrícolas en Guanajuato, pues sacrificados por los precios internacionales y por la falta de previsión también de nuestro gobierno en esa materia. Están con nosotros, tengo aquí sus nombres, Álvaro Fuentes, es Francisco Escobar Osornio y Juan Benito Lerma. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. De diferentes organizaciones ustedes, ¿verdad? Ahorita me dicen cada uno de ustedes de cuál organización es. ¿Cómo va la negociación, el diálogo que se ha venido sosteniendo con el gobierno estatal y el federal? ¿Avanza o realmente lo que se ha anunciado es insuficiente? No sé quién quiera tomar la palabra. Por favor. Bueno, primero que nada agradecer, agradecerle espacio pues para también ser escuchados. Pues mira, la verdad las negociaciones van muy lentas. El gobierno del estado se ha cerrado desde el inicio a poder entrar, a darle solución a esta problemática tan grave que tenemos en el estado. Entonces, nosotros vemos que se cerró la negociación con el gobierno del estado. Estamos tratando con el gobierno del federal de que también le entre pues con recursos. Lo que se ha logrado hasta hoy pues es mínimo, es mínimo. Es bueno, claro, todo es bueno, pero la verdad pues no satisface porque si hacemos la sumatoria de los apoyos con el precio que tenemos al día de hoy de mercado, pues nos da en el mejor de los casos dos mil quinientos pesos por tonelada. Estamos hablando del sorgo, del sorgo. ¿Por qué? Para que la gente nos entienda un poco, si me pueden explicar. ¿Cuánto es el costo de producir una tonelada de sorgo de maíz y cuánto es el precio que están pagando en el mercado en este momento? Según los costos que nosotros traemos, porque incluso ahí también ha habido unas diferencias con el gobierno, nosotros tenemos que nos cuesta producir una tonelada de maíz dos mil novecientos treinta pesos de sorgo, perdón, de sorgo, y de maíz tres mil doscientos. Hay una diferenciación en los costos de producción. Entonces, bajo esos números ni siquiera nos da para recuperar nuestra inversión. ¿El precio de mercado está...? En estos momentos el precio de mercado está en alrededor de dos mil quinientos pesos, puesto aquí en el Bajío. Sin embargo, las grandes... La tonelada de sorgo. De sorgo. Y las... porque habrá que... Y producirlo cuesta tres mil... dos mil novecientos. Pero habrá que precisar que el apoyo es exclusivamente para sorgueros. En este momento no hay apoyo para los campesinos que han sembrado maíz. Es decir, ya de entrada se está excluyendo a algunos. Y desde las propias reglas de operación que se publicaron, se ha dicho que el recurso será sólo para los que alcancen. En las cuentas que nosotros hacemos, va a alcanzar para apoyar alrededor de quinientas treinta y tres mil trescientas treinta y tres toneladas. Se estima que este año la producción total de sorgo en el Estado va a ser alrededor del millón doscientas mil toneladas. ¿Señor y la mitad sería apoyada? No. No toda la producción sale al mercado. Pero se estima que más entre setecientas y novecientas mil toneladas van a salir al mercado. Sólo habría más o menos una cobertura de un subsidio, aunque el gobierno del Estado no le quiere llamar. En otros países sí son subsidios. En Estados Unidos incluso es subsidio lo que se da a la agricultura. Sin asuntos vergonzantes, abiertamente. Así es. Ese subsidio de trescientos pesos por tonelada al sorgo va a alcanzar sólo para unas quinientas mil toneladas en números cerrados. Entonces, nosotros estimamos que cubrirán unas sesenta y seis mil hectáreas y en productores alrededor de unos trece mil. Es para lo que va a alcanzar ese apoyo. El gobierno del Estado anunció primero una cantidad en Dolores Hidalgo. Yo recuerdo alrededor de ochenta millones de pesos. Luego lo amplió. Así es. De ochenta millones parecía totalmente insuficiente. ¿El federal no ha respondido en este momento? Se amplió a ciento sesenta millones. El doble. Una parte la pone el Estado, ochenta millones, y otra parte la Federación. Pero eso, de cualquier manera, es insuficiente. Bueno, yo no sé si ustedes han hecho la cuenta, pero algunas de las empresas, por ejemplo, armadoras de autos que han venido a Guanajuato, han recibido apoyos por cantidades muy superiores a eso. O sea, el gobierno sí tiene dinero para otorgar subsidios a actividades productivas. O sea, un puente para acceder a Mazda o para acceder a Honda está costando cuatrocientos o quinientos millones de pesos. ¿Cómo están viendo eso? No, pues lo que le falta es voluntad del gobierno, prácticamente, porque en realidad nosotros, por ejemplo, como agricultores, vemos que cada vez, cada vez lo del campo va para abajo. La intención del gobierno, nosotros lo vemos, es acabar con el campo. Se le hace más fácil traer los productos, importarlos, y automáticamente a toda nuestra gente, pues, a que se vayan para Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Aquí sí es cierto, ¿cómo es posible de que nosotros le estamos pidiendo el subsidio que es un promedio de, como decía el compañero, de más o menos, vamos a ocupar un millón doscientos, mil seiscientos millones de pesos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted lo comenta, un puente se lleva cantidades astrológicas, ¿verdad? Que lo que le estamos pidiendo no es nada. Lo que estuvimos ahí en la Cámara de Diputados, y están muy negativos en el Congreso de Unión de México. Bueno, fíjese, bien fácil, yo noté, le dice a una diputada, no recuerdo el nombre, dice, está fácil, vamos a cambiarle de aquí para acá, para solucionar este problema. Pero no, nuestro gobernador está muy negado. ¿Usted siente que el obstáculo es más Miguel Márquez? No, 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 yo, mi punto de vista, yo lo vi, este, no hay voluntad. Es un hombre de campo, bueno, pues así se presenta, y además es un gobierno que tiene una Secretaría de Desarrollo Agropecuario, muchos gobiernos no la tienen. Platíquenme, ¿cómo están viendo eso? Nosotros vimos, como te decíamos desde el inicio, pues una actitud indolente del Estado, la verdad, hacia el sector rural, cuando desde que se inició los reclamos, fue enfático el señor gobernador en decir que no había un solo peso partido por la mitad del Estado para entrar a esta problemática. Entonces, pues es triste decirlo, pero sí sentimos nosotros que el señor gobernador es campesino, pero nada más de la boca. ¿Cuánta gente está en este momento dependiendo, familias completas, de la actividad productiva en el campo, de la agricultura? Es muy amplio, no tengo el número exacto, pero la gente que se ocupa directa o indirectamente en las actividades primarias en el Estado, representa un alto porcentaje de la gente ocupada. Se ha dicho que el campo no es prioritario porque representa un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto, y que en ese sentido las industrias, sobre todo las automotrices, están en la punta de la generación del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí se... ¿Pero, por ejemplo, en generación de empleos? Se deja de lado una cosa, que más allá de la generación de empleos, lo más importante es que... Y eso es lo que se debe, debería de estar en el centro de la discusión. Un país o un Estado que no es capaz de generar los alimentos para la población, pues no tiene futuro, no tiene viabilidad. México está perdiendo la capacidad de generar sus propios alimentos, estamos perdiendo la soberanía alimentaria, estamos perdiendo la capacidad de alimentar a nuestra población, y eso nos va a poner en una situación de mucha desventaja. El modelo económico que se viene aplicando desde hace varias décadas es para eso, para que México se convierta en un país importador de alimentos. Hoy en día, el 40% de lo que se consume en México proviene del extranjero. Bueno, ni siquiera en maíz somos autosuficientes. Es ahí donde está la gravedad, ¿verdad? Nosotros sí le apostamos a que la gente siga produciendo, a que los campesinos sigan dándole de comer a las ciudades, pero desde el gobierno no vemos esa misma mentalidad. Desde el gobierno hay una mentalidad diferente de expulsar a la gente de la tierra para que se vaya a emplear a las fábricas. Es fácil... Pero tampoco hay empleo en las fábricas para todos. Hay empleos y mal pagados. Es fácil decir que se es campesino cuando se tiene una quincena, como algunos diputados locales o federales que se dicen agricultores. Bueno, así cualquiera puede desarrollar la agricultura en este país. Ganando 120 mil pesos al mes. Teniendo un sueldo, ¿verdad? De funcionario. Bueno, en esta movilización estamos viendo ejidatarios, pequeños propietarios. ¿Es ya el sector amplio de productores agrícolas? ¿Todos están afectados por igual? Ahorita lo que es todo el ramo de lo que es la agricultura, la verdad, estamos muy pegados. Nosotros les comentamos que por qué no cierran las fronteras ahorita que empezamos allá a cosechar, ¿verdad? Y ahorita es el momento que queremos que nos apoyen, ¿verdad? Porque ya pasando ya la cosecha, ¿para qué? Aquí la idea es de que sí nos ha pegado bastante a todos los agricultores. No quiero saber quién. Ahorita se han sumado mucha gente. La prueba está que ya nos estamos unidos, nos estamos uniendo, ¿verdad? Y como ya he dicho, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero lo que queremos es sano. No queremos más decirle, denos esto. No queremos que vean los números, cómo están manejando, porque aquí el precio de la tortilla nunca la han bajado. Va dos años que ya van a pagar el precio. La gasolina. Cada mes con mes subió, hace poquito, mes con mes subió. El precio de la tortilla, yo le comentaba el otro día también, le decía el comentario a una persona, ¿cómo es posible que anda a 12 pesos, 13 pesos cuando el maíz, eso nos lo están pagando sobre 3.50? El kilo de maíz vale 3.50, el kilo de tortilla cuatro veces más. A 12, 13 pesos, entonces sí se veía como si se refleja en todo ramo de maíz, de sorbo, de lo que tenemos, sí nos ha pegado bastante a lo que es la agricultura. Ahora, hemos visto estas movilizaciones en el pasado, se ha logrado cierto apoyo del gobierno, por lo menos un paliativo, y al año siguiente regresan, ¿no es sano también plantear cuestiones estructurales de transformación? Este gobierno federal está apostándole mucho a cambiar las cosas de fondo. Lo hemos hecho, Arnaldo, nosotros reconocemos que el sector rural ocupa una solución de fondo, no ocupa esas soluciones muy inmediatas, sino de fondo. Hemos planteado y hemos solicitado al Congreso de la Unión que active lo que es el ingreso objetivo, que su fundamento es que dice que permita al productor agropecuario recuperar su inversión y tener un margen de utilidad que le permita vivir y dar una vida digna a su familia. ¿Este ingreso objetivo viene definido en ley? Sí, en el 2003 ya está... Pero ha sido inaplicado. Bueno, es que es como en México, tenemos muchas leyes nada más escritas. Fuimos a solicitar de cómo podría echarse a andar el ingreso objetivo y nos vamos con la sorpresa, pues que no tiene partida presupuestal. ¿De qué sirve que sea la ley? Es una ley muerta. Entonces, estamos solicitando... Ahora, ustedes tienen diputados que son del sector, ¿no? Bueno, se dicen... ...es guanajuatense senador. No los han escuchado, no les han abierto la puerta. En este movimiento, y bueno, además así ha sido, hay algunas organizaciones que incluso han sido críticas de las acciones que hemos realizado, están en su derecho. Pero nosotros sentimos que los representantes populares que, independientemente de la extracción que tengan, deberían de interesarse por la problemática, ¿no? Ni Gerardo Sánchez, ni los diputados de la fracción senesista en la Cámara de Diputados, ni en el Congreso local, o sea, no hemos tenido eco. Bueno, si el gobernador se dice que es agricultura y, de todos modos, no le pone las ganas que debería de ponerle a esta gestión, está muy complicado el asunto, ¿verdad? El ingreso objetivo es un programa establecido en el presupuesto de ingresos de la Federación, pero a la hora que uno va y revisa el presupuesto asignado al ingreso objetivo, es cero centavos, es un programa que no tiene recursos. El viejo esquema que se aplicó el sexenio pasado en Guanajuato, de las comercializadoras y las integradoras, que luego terminó en fraudes, ¿está cancelado ya esa posibilidad? No, pues ahí, este, volvamos a mí, no cumplieron, ¿verdad? ¿Y el gobierno hacía? ¿Pero eso agotó el modelo o fue nada más, este… No, no se llevó a cabo, y ahorita, de hecho, las contrataciones no se llevaron a cabo tampoco, porque no hubo contrataciones, por lo mismo que las empresas grandes estaban viendo que era más fácil, mejor comprar a la hora de la cosecha, ¿verdad? Entonces, este, todo eso es que había de que hacías tu contrato o que te respetaban el precio, no se llevó a cabo, y la gente que lo hizo, a la fecha está toda ahí entreverada, no puede ser, no puede ser, no puede ser, nada. No les pagaron a muchos. No, nadie, o sea, no se les pagó como se cumplió, ¿verdad? Claro, entonces, este es ahí donde, por eso estamos buscando y por eso estamos unidos, de que queremos que de veras nos respeten lo que es el campo, respeten y nos den el precio, que estamos buscando el precio objetivo, para poder así seguirle, porque en realidad ahorita los insumos cada vez más caros, para nuestra producción barata, entonces, no, esto lo están tirando a que el campo desaparezca. ¿Qué acciones plantean en los próximos días? La toma de carreteras de repente causa también enojo en otros sectores de la población. ¿Qué están pensando? Bueno, tenemos la obligación, pues, por las condiciones que se dan de seguir en la lucha. Las acciones a seguir es, vamos a plantarnos a un lado de la carretera, sin cerrar carreteras, a seguir, pues, solicitando que se nos escuche y se nos resuelva, porque si bien es cierto que el señor Presidente de la República nos hizo a favor de recibirnos una petición, pues, ahora sí agradecemos el acto de recibirnos, pero ahora ocupamos la decisión, pues, de resolvernos. De responder. Entonces, hasta que no tengamos una respuesta, pues, seguiremos movilizándonos, tratando en lo posible de generar el menor daño posible a terceros. Sabemos, pues, e incluso ofrecemos una disculpa porque no podemos dejar hacer esas movilizaciones sin afectar. Tristemente, pues, es algo que se da, pero que también decirle a quien nos escuche, no es, nuestra idea no ha sido. Nuestra idea siempre fue que el gobierno trabajara junto con nosotros para llegar a tratar de solucionar este problema. ¿De Javier Usaviaga qué me dice? ¿Están las negociaciones en punto muerto con él? ¿Hay ruptura? Nosotros hemos planteado que si el que Javier Usaviaga se retirara de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario resolviera los problemas, ya lo hubiéramos planteado. Se nos hace que debería de poner su experiencia al servicio de los campesinos de Guanajuato. Creo yo que le ha faltado. Nosotros más bien lo exhortamos a que redoble sus esfuerzos. Es decisión del gobernador si lo deja o no. Nosotros no queremos politizar el tema de la estancia de Javier Usaviaga o no, porque finalmente nuestro tema no es político, es productivo. Incluso nos hemos querido, ha sido sano, yo creo, que no haya ninguna bandera de ningún partido. Son campesinos. Pero lo que sí nos extraña es que no hay voces de políticos tradicionales manifestando respaldo a este movimiento. Si uno revisa la prensa, los diputados están ausentes de esta discusión, locales o federales. Los alcaldes no opinan ni a favor ni en contra. Es decir, parece que el problema del campo es solo de los campesinos. Y nosotros hemos planteado que el problema del campo es problema de todos. A veces Javier Usaviaga hace declaraciones desafortunadas. Ojalá se dedique a declarar menos y a trabajar más. Hay un problema. Desde el año pasado hubo un compromiso de crear silos para embodegar las cosechas. Y en este momento de las cosechas todavía no están construidos. Hubo un compromiso de 20 silos. Solo se ha construido uno solo en el Estado. Y ese esquema de comercialización todavía no sabemos quién lo va a manejar. Nosotros hemos planteado que debiera ser el Estado, a través de un programa estatal, el que pueda comercializar una parte de las cosechas. Además del subsidio, una estrategia de comercialización. Y parte de la lucha que sigue es pedirle al Congreso local también que modifique la estructura del presupuesto estatal que se dedica al campo para que pueda haber... Digo, si el año que viene nos vuelve a ocurrir lo mismo, es ya porque los gobernantes no sé qué piensen. El año que viene existe un alto riesgo de que otra vez los precios internacionales se vuelvan a caer. Necesitamos que haya políticas de gobierno que efectivamente modifiquen este problema estructural de la agricultura para prever estas caídas de los precios. El ingreso objetivo es un programa que puede ayudar a los campesinos, no solo sorgueros, sino de varios cultivos, a prever esta situación, pero que se requieren una suma de voluntades que en este momento no las hay. Dicho sea de paso, la agricultura no solo en Guanajuato atraviesa por una situación difícil los productores de caña en Veracruz o los arroceros en Morelos o quienes sembraron maíz forrajero en Chihuahua o en Sinaloa. En fin, la agricultura en el país está en una situación desesperante. Se está discutiendo una supuesta reforma para el campo, pero si en la reforma para el campo no se le van a asignar recursos a programas nuevos, sigue siendo solo discurso. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Si me permitiera... Sí, 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 por favor. Nosotros también queremos hacer de ver algo perverso de los industriales. Como hacía un comentario, Álvaro, en el 2011, derivado del alza de los granos, ellos se permitieron o solicitaron incrementar sus productos, huevos, cárnicos, tortillas. Y hoy a la fecha que están los precios de los granos, a la mitad del precio del 2011, no han bajado, no han bajado sus precios de sus productos de ellos. Entonces, no tienen voluntad, no tienen un compromiso social. Y luego, peor aún... ¿Y el gobierno no regula tampoco? Para allá iba. Peor aún, al día de hoy, el precio internacional del sorbo puesto en Celaya, Guanajuato, cuesta 2.580 pesos. Puesto en Bachoco. ¿Cómo es posible que Bachoco nos ofrezca 2.200 pesos por un sorbo que es de mejor calidad y nos da un precio menor? Entonces, masecan lo mismo, esas empresas están en la misma condición. Y como tú bien lo decías, y solicitamos quién regula. ¿Cómo es posible que se permita que nos paguen a un precio inferior? Si nos hablan de mercado internacional, de precios internacionales, creo que cuando menos nos deberían pagar a precio internacional. Muy bien, ahí está. Otra vía de solución. Claro. ¿Y el subsidio le está llegando, o le va a llegar, a los acaparadores? El apoyo que hay, automáticamente no nos están dando nada. Porque si estamos hablando que hay 300 pesos, precio firme son 2.200. Y 300 pesos que hay de apoyo, que supuestamente van a ser problemas, son 2.500. Si la analizamos, en sí no nos están dando nada, porque el precio de la bolsa de Chicago... O sea, le está ayudando al industrial. Exactamente, porque si vale 2.535 va para 2.500, o sea, no nos está apoyando nosotros, o sea, en realidad nomás nos la están envolviendo. Y eso es lo que estamos sin conforme, entonces, que el gobierno vea eso. Que no les vean la cara. Seguiremos platicando de esto, ¿no? Yo creo que en los próximos días, tanto por teléfono, con las movilizaciones, y si es posible, pues los volvemos a invitar, si les parece. Claro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A los tres. Más tarde. Son Álvaro Fuentes, que está aquí a mi derecha, Francisco Escobar Osornio y Juan Benito Lerma, representantes de diferentes organizaciones, UCD, Productores Unidos, y tú eres del Frente de Productores Guanajuatenses. Muy bien, yo regreso después de una pausa.